Tía Rosa Ya que te marchas dulce querer Siento que el alma voy a perder No seré el mismo sin tu calor Sin ti no viviré Viste y he convocado de casa Un corazón que te supo amar Solo te pido por esta vez Que me amas como nunca mujer No seré el mismo sin tu calor 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 Ya que te marchas dulce querer, siento que el alma voy a perder No será el mismo sin tu calor, sin ti no viviré Dice que con dos gatos dejas, un corazón que te supa amar Solo te pido por esta vez, que me ames como nunca mujer No será el mismo sin tu calor, sin ti no viviré Más tu calor, sin ti no viviré Vencer de Aufgabe, nunca dirige Tкаo cuanto auka por esta vez, que me abran Gracias.